El embarazo es una etapa loca para cualquier padre, pero incluso los embarazos más saludables pueden ser difíciles, con náuseas matutinas, tobillos hinchados, fluctuaciones hormonales, y eso es antes de que traigas a casa un bebé que llora. Pero las condiciones raras y las complicaciones han hecho que algunos embarazos sean aún más locos. Desde historias de quedar embarazada durante el embarazo, hasta gemelos biológicos nacidos en diferentes décadas, es hora de echar un vistazo a algunos embarazos médicamente sorprendentes y sin precedentes, que no creerás que realmente ocurrieron. Octomamá En 2009, la madre soltera Nadia Suleiman, o más conocida como la Octomamá, rompió récords al dar a luz, lo adivinaste, ocho bebés de una sola vez. En ese momento fue el primer caso de todos los octoyizos que sobrevivieron más allá de su primera semana. Lo que convirtió a su embarazo en una verdadera maravilla médica. Nadia concibió a sus octoyizos a través de FIB, que significa fertilización in vitro. Esto sucede cuando se toma el óvulo de una mujer y se fertiliza con esperma en un laboratorio. El resultado de esta fertilización se llama embrión, que luego se coloca dentro de un útero para desarrollarse y convertirse en feto. Por lo general, los ovarios solo liberan un óvulo a la vez, por lo que antes de recolectar los óvulos, se administra medicamentos para la fertilidad a los óvulos de quien se está tratando para permitir que los ovarios produzcan múltiples óvulos, que luego se recolectarán. Para garantizar la mayor probabilidad de éxito, generalmente se insertan múltiples embriones en el útero. Esto significa que es más probable que los tratamientos de FIB produzcan mellizos o trillizos, es decir, fetos separados que crecen a partir de óvulos separados, en lugar de dos o tres fetos desarrollados a partir de un óvulo. Nadia comenzó los tratamientos de FIB en 1997 y tuvo un total de seis hijos de esta manera, todos nacidos por separado con la excepción de un par de gemelos. Para 2009 le quedaban algunos embriones posibles y decidió insertarse seis a la vez, porque estaban llegando al final de su vida útil. Ella y los médicos asumieron que, ahora que era mayor, no se tomarían todos los embriones y aunque seis todavía era mucho para una mujer de su edad, el procedimiento fue aprobado. Pero hubo un problema. El médico de Nadia en Beverly Hills, California, en realidad no había transferido seis embriones, había transferido doce. No solo era esto extremo, sino que también era muy arriesgado tanto para Nadia como para los ocho embriones que se habían convertido con éxito en fetos. A medida que crecían, las fotos del embarazo de Nadia captaron rápidamente la atención del público, ya que lucía una de las barrigas más grandes que jamás hayan visto. Los úteros son increíblemente elásticos, fácilmente capaces de llevar a término un feto promedio de 51 centímetros de largo y 3.5 kilos durante 37 semanas completas. Aún así, imágenes como esta que ruedan por internet y que muestran mega mamás con estómagos enormemente distendidos, aparentemente habiendo dado a luz a 17 bebés, no siempre son reales. Esta por ejemplo es solo Photoshop. ¿Por qué alguien haría esto? Me supera. Sin embargo, con solo 31 semanas, Nadia realmente estaba a punto de estallar, y al quedarse sin espacio tuvo que dar a luz a todos sus bebés milagrosos por cesárea de emergencia, cada uno de los cuales pesaba entre 0.68 y 1.5 kilos, menos de la mitad media de un recién nacido. Pero a pesar de estar peligrosamente subdesarrollados, superaron las posibilidades y cada uno sobrevivió. Y más de 10 años después, son todos una familia feliz. Una familia feliz muy grande, eso sí. El hombre embarazado. Como sociedad, estamos mejor educados que nunca sobre temas transgénero. Pero en 2008, la idea de que un hombre pudiera estar embarazado no solo era ridícula, era imposible. Entonces llegó Thomas Beatty, el primer hombre en todo el mundo en quedar embarazado. La historia de Thomas fue una revelación, dado que el parto solo se había registrado en personas que se identificaron como mujeres hasta ese momento. Pero Thomas, a quien se le asignó sexo femenino al nacer, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo que involucró una masectomía doble y tratamientos con hormonas de testosterona, lo que le permitió desarrollar un cuerpo físicamente masculino. Debido a que su esposa en ese momento no podía tener hijos, tomó el asunto en sus propias manos, bueno, su propio útero, y decidió tener a sus hijos él mismo. Como nunca se había sometido a cirugías para extirparle el útero, pudo usar un donante de esperma para fertilizar sus óvulos, y con la ayuda de la FIB quedó embarazado. Sin embargo, para hacer esto se le pidió que dejara la testosterona durante todo el periodo de recuperación de óvulos y embarazo. Esto esencialmente permitió que aumentaran sus niveles naturales de estrógeno y progesterona, que son esenciales para el desarrollo del feto. Además, el alto consumo de testosterona durante el embarazo puede afectar negativamente la fertilidad y el desarrollo. Estoy seguro de que para muchas personas en 2008 fue la historia de embarazo más extraña que habían escuchado. Pero Thomas valientemente compartió su historia públicamente para crear conciencia, y desde entonces la comprensión colectiva del embarazo en personas trans ha aumentado significativamente. Demostró que de hecho era posible ser un padre embarazado, con sus fotos de panza que atrajeron mucha atención. Sin embargo, no se detuvo con uno y dio a luz a dos niños más. Este asombroso ejemplo permitió que otros también compartieran sus propias experiencias. Danny Wakefield es otra persona trans que siguió los pasos de Thomas e hizo el sacrificio de dejar la testosterona para tener un hijo él mismo. Quiero decir, solo mira lo adorables que se ven juntos. Gracias a la historia de Thomas como el primer hombre embarazado reconocido legalmente por el gobierno de los Estados Unidos, ha allanado el camino para las personas que alguna vez pensaron que era imposible tener hijos propios. Y creo que todos podemos estar de acuerdo, el mundo nunca puede tener demasiados padres amorosos. Dos cabezas son mejores que una. Todos los niños son únicos a su manera, pero estos gemelos son la definición literal de únicos. Este notable par de gemelos unidos desafió todas las posibilidades cuando nacieron en 2022 con dos corazones, tres brazos y dos cabezas, compartiendo el pecho, la pelvis y el torso. Esto puede parecer un caso propio de gemelos unidos, un fenómeno raro pero entendido en el que dos bebés nacen conectados entre sí. Pero incluso para los expertos es difícil discernir si este bebé debe ser tratado como un niño o dos. Shaheen Khan esperaba dar a luz a dos mellizos completamente formados, pero dio a luz a mellizos para apagos dicefálicos. Estos gemelos ocurren cuando el óvulo se divide en dos embriones, pero esta división se detiene antes de que pueda completar su separación por completo. Este es un tipo increíblemente raro de hermanamiento parcial, uno que a menudo es fatal. Los gemelos unidos generalmente ocurren una vez cada 50.000 a 100.000 embarazos, e incluso si se separan quirúrgicamente, tienen una tasa de supervivencia promedio de solo 7.5%. Pero los gemelos para apagos dicefálicos están en su propia categoría especial, con solo el 11% de los casos unidos que resultan en gemelos con esta condición. Y su tasa de supervivencia es increíblemente baja. Debido a que sus cuerpos están tan estrechamente entrelazados, los gemelos para apagos dicefálicos generalmente no se someten a una cirugía de separación. Esto se debe a que habrá más posibilidades de supervivencia si no se separan, a menos que uno de los gemelos se encuentre en estado crítico. Afortunadamente, ninguno de los gemelos Khan estaba en estado crítico, así que estos dos increíbles bebés milagrosos sobrevivieron. ¡Una doble alegría! Ahora tengo que rendir un poco de respeto a esta increíble mamá. Este parto suena como si estuviera en otro nivel de dificultad. ¿Por qué no mostrar su apoyo y a su increíble historia presionando los botones de me gusta y suscribirse a continuación? ¿Todo listo? ¡Excelente! ¿Qué tenemos ahora? Ella todavía lo tiene. Uno de los mitos más grandes que rodean el embarazo es que no puedes quedar embarazada después de cierta edad. Pero Erramati Mangayama demostró a la avanzada edad de 73 años que todos los que pensaron eso estaban equivocados. Sí, Emma Ratti es la mujer más vieja en dar a luz. Su decisión de tener hijos a esa edad provocó un gran debate sobre los embarazos geriátricos entre los médicos y el público. Los embarazos en mujeres mayores de 35 años tienden a conllevar mayores riesgos de bajo peso al nacer, posibilidad de que el niño tenga problemas de desarrollo, problemas cardíacos como accidentes cerebrovasculares y mayores posibilidades de complicaciones durante el embarazo y el parto. Entonces, a los 72 años, el embarazo de Erramati fue tan arriesgado como se esperaba que fuera. Pero ella se negaba a renunciar al sueño de tener un hijo varón que ella y su esposo habían tratado desesperadamente de concebir durante 5 décadas. Lo que es bastante imposible es que una mujer de 70 años tenga suficientes óvulos viables, si es que queda alguno. Las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener, entre 300.000 y 400.000. Tienen más cuando llegan a la pubertad, y este suministro se reduce gradualmente hasta la menospausia, alrededor de los 45 a 55 años, cuando ya no quedan óvulos. Así que la pareja se sometió a la FIB con óvulos de donantes y el esperma de su esposo. Todos saludan a la tecnología. Ella fue sometida a una estadía de un año en el hospital, con 10 médicos monitoreando el progreso. Pero valió la pena cuando finalmente dio a luz en 2019 a gemelas. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente es que a pesar de su edad, el médico de Erramati no detectó condiciones o problemas subyacentes, y no esperaba ninguna complicación. Y tal como lo recetó el médico, sus gemelas nacieron sanas y salvas. Hombre, ni siquiera espero andar por allí en 70 y mucho menos tener bebés como un jovencito. ¿Qué mujer? Un largo tiempo por venir. ¿Alguna vez has tenido que llevar un melón de tamaño promedio durante una hora más o menos mientras compras? Un poco engorroso, ¿no? Entonces, imagínate lo molesto que debe ser tener algo de ese tamaño y peso atado a tu vientre durante meses. Cualquiera que haya estado embarazada probablemente te dirá que pasar unos meses con este tamaño es más que suficiente. Pero, ¿y si tuvieras que seguir cargándola durante tres meses más? Bueno, en 1945, Bella Hunter finalmente dio a luz a su pequeña niña, Penny, después de un asombroso embarazo de 12 meses. Como referencia, el periodo normal de gestación humana es de alrededor de 280 días, pero el embarazo de Hunter se convirtió en un caso extraño cuando tenía 100 días de retraso. Para un total de 375 días. Eso debe haber sido agotador. La razón por la que esto ocurrió se debió al desarrollo del bebé. Mientras que los primeros tres meses fueron normales, a los seis meses todo empezó a cambiar. Fue en este punto que el feto acababa de comenzar a moverse, algo que la madre suele sentir a los cuatro meses. Y pensé que yo era lento para moverme en la mañana. El médico confirmó que el feto estaba creciendo a un ritmo extremadamente lento, a pesar de que la matriz de Hunter se estaba desarrollando a un ritmo normal. Sin embargo, no sintió ningún cambio con respecto a su embarazo durante meses. Aún más extraño, el latido del corazón de la bebé de Penny no se detectó hasta el séptimo mes, lo cual es alucinante y aterrador. Te diré por qué. Por lo general, el latido del corazón de un feto se puede detectar por primera vez entre las 5 y las 6 semanas. ¿Sí? Semanas, no meses. Y debido al lento crecimiento de Penny, a los médicos les preocupaba que tuviera ciertas enfermedades y patologías, incluido un bajo peso al nacer. Sin embargo, sorprendentemente, Penny nació sin complicaciones. Estaba perfectamente sana y pesaba unos 2.98 kilos muy normales. Penny siguió creciendo a un ritmo normal y saludable en la infancia, sin mostrar ningún signo de complicaciones durante su tiempo prolongado en el útero. Y Hunter todavía tiene el récord oficial del embarazo más largo en el mundo. Bueno, ya sabes lo que dicen. Lento y constante gana la carrera. Una historia de dos gemelos. De acuerdo, las personas con matriz por lo general solo tienen una. Digo por lo general porque tener dos úteros es posible. Es una anormalidad rara, pero puede hacer cosas increíbles. Como crecer dos bebés al mismo tiempo, en dos úteros separados. Suena loco, lo sé, pero es muy real. Como bien sabe Megan Phipps. Nació con esta condición llamada Didelphys uterina, poseyendo dos cérvix y dos úteros, lo que ocurre en un minúsculo 0.3% de la población. Aquí vamos con una lección de biología rápida sobre las diferencias entre el útero y el cuello uterino, porque comúnmente se mezclan sin ninguna explicación. El útero es donde se puede desarrollar un feto. Es ese órgano muscular invertido en forma de pera que puedes ver aquí que se contrae para expulsar al bebé de allí durante el parto. El cuello uterino, por otro lado, es esta pieza cilíndrica de tejido conectivo dentro del segmento inferior del útero. Considéralo el cuello del útero, que conecta el útero con las secciones externas de la anatomía femenina. Controla cuando un bebé sale del útero y se ensancha cuando llega el momento de dar a luz. Así que tener dos de cada uno debe sonar como estar bastante ocupado allá abajo. Inicialmente, los médicos pensaron que el útero izquierdo de Megan estaba inactivo, pero esto fue refutado sorprendentemente cuando quedó embarazada de mellizos al tener un hijo en el útero izquierdo y derecho al mismo tiempo. Debido a que solo una de cada 25.000 mujeres con útero didelfo queda embarazada de un gemelo en cada útero, eso significa que las posibilidades de que ocurra son de una en 50 millones. Pero esto también significaba que los bebés tenían muchas menos posibilidades de sobrevivir debido a las complicaciones. Nacidas a las 22 semanas, Riley Reese fueron unas de las niñas más prematuras jamás registradas, pesando poco menos de medio kilo cada una. Debido a esto, los médicos estimaron que tendrían menos del 1% de posibilidades de supervivencia. Lamentablemente, Riley no lo logró, pero su hermana afortunadamente sobrevivió y tuvo que permanecer en el hospital por otros 144 días hasta que pesó 3.6 kilos. Aún así, este embarazo peculiar resultó en un milagro moderno. Y un milagro moderno de 50 millones a 1. Bebé, 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 wow. Cuidar de un niño ya es bastante difícil. Cuidar de dos es más difícil, pero ¿cuatro? No es imposible, pero definitivamente es un gran desafío. Y después de los 40 años, cuidar a cuatro hijos parece casi imposible. Pero sorprendentemente, al menos una mujer ha hecho esto 10 veces. Mariem Navatansi nació con una condición hereditaria llamada hiperovulación, que gracias a sus ovarios anormalmente grandes la hizo increíblemente fértil. Inicialmente le dijeron a Mariem que el control de la natalidad no funcionaría y podría causar graves problemas de salud. Esto no significaba que nunca lo intentara. De hecho, un DIU, que es un dispositivo de implante diseñado para prevenir el embarazo, la dejó en coma. Los efectos secundarios de la hiperovulación varían de persona en persona, pero muchos reportan dolor severo, sensibilidad y sangrado. Los médicos le dijeron que la única forma de aliviar su cuerpo era seguir dando a luz, ya que el acceso a medicamentos para la hiperovulación es raro en su lugar, en la zona rural de Uganda. Fue solo después de tener a su hijo número 44 que los médicos le aconsejaron que dejara de dar a luz por completo y le operaron el útero para evitar más embarazos. La historia de Mariem es aún más increíble cuando te enteras de que tuvo a todos sus hijos a la edad de 40 años. Eso es más de 25 años de su vida que pasó estando embarazada. No solo eso, sino que esta increíble madre solo ha dado a luz a un solo hijo una vez, habiendo tenido 3 juegos de cuatrillizos, 4 juegos de trillizos y 6 juegos de gemelos en total. Wow, incluso decirlo me hace sentir cansado. Después de varias complicaciones y pérdidas, ahora tiene 20 niños y 18 niñas, un clan de 38. Y Mariem también es madre soltera, pasando por todo lo que merece cada premio de crianza que se me ocurra. Imagínate tener que hacer la tarea escolar. Regalo de la abuela. En 2008, cuando Jocelyn Dellenberg quedó embarazada, sabía que no iba a ser una madre típica. De hecho, sabía que no iba a ser la madre de este bebé en absoluto, porque no estaba embarazada de su propio hijo, sino de su nieto. Sí, este extraño embarazo resultó en un récord mundial Guinness para la mujer más vieja en dar a luz a sus nietos. Un logro bastante loco. Cuando Jocelyn tenía 50 años, su hija tuvo que someterse a una histerectomía, un procedimiento para extirpar el útero. Estaba preparada para adoptar, pero Jocelyn se ofreció desinteresadamente a ser la madre sustituta de su hija. Es decir, llevaría los embriones de su hija y su yerno a través de la FIB. A los 56 años, Jocelyn conocía los riesgos del embarazo geriátrico, por lo que se sometió a una terapia hormonal para fortalecer su útero. Y vaya si lo iba a necesitar, porque la FIB fue tan exitosa que resultó en trillizos. Su médico dijo que el caso de Jocelyn era inusual y no estuvo extenso de complicaciones. Las tres hijas nacieron dos meses antes de tiempo y cada una pesaba menos de 1.4 kilos. A pesar de todo esto, Jocelyn siempre confió en que su salud era lo suficientemente buena para llevar y dar a luz a sus nietas y, afortunadamente, tenía razón. Las trillizas se hicieron más fuertes y saludables. Jocelyn recibió un montón de gratitud y, por supuesto, su récord mundial. Una diferencia de edad improbable. En un par de gemelos, a uno le suele gustar jactarse de que nació primero, ya sea por unos minutos o unas pocas horas. Pero independientemente de quién sea el mayor, la familia McShane ganó todos los derechos de presumir cuando nacieron estos trillizos. Porque se llevó nada menos que 132 horas entre el primer nacimiento y los siguientes. Sean nació con solo 22 semanas el 28 de diciembre de 2019 y solo tenía un 9% de posibilidad de supervivencia mientras esperaba la llegada de sus hermanos. Luego, 5 días y 12 colosales horas después, nacieron Rowan y Dickland el 2 de enero de 2020. Entonces, estos niños no solo nacieron con más de 5 días de diferencia, sino que también nacieron en diferentes décadas. Suena loco, ¿verdad? Dicho así, casi esperas que un bebé haya nacido en los años 60 y otro en los años 2020. Pero con solo unos días de diferencia, técnicamente Sean era un bebé de la década de 2010, mientras que Rowan y Dickland eran niños de la década de 2020. Pero independientemente de cuándo nacieron, los tres pesaron poco menos de un kilo. Después de pasar varias semanas en la unidad de cuidados intensivos neonatales, los tres desafiaron las posibilidades en su contra y ahora son niñas felices y saludables. Y para colmo, a mamá Kaylee se le otorgó el récord mundial Guinness por el intervalo más largo entre el nacimiento de trillizos. Después de este trabajo de 132 horas que abarca una década, se lo ha ganado. Mini mamá Stacy Harrell desafió todas las expectativas médicas cuando dio a luz a tres hijos. Los médicos sostuvieron que el embarazo podría poner en peligro su vida y ser peligroso. ¿Por qué? Porque Stacy solo medía 71 centímetros. Nació con una afección llamada osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que detiene el crecimiento óseo y hace que los órganos vitales estén subdesarrollados. Esto significaba que pasar por un embarazo podría ser duro para su cuerpo, no solo duro sino brutal, debido a que su pelvis era mucho más pequeña que la de una persona de tamaño promedio. Se le informó que un feto podría potencialmente aplastar sus órganos a medida que crecía. Pero Stacy decidió que quería tener a su propio hijo, aunque fuera fatal y desafiando las posibilidades lo hizo. No solo una, sino tres veces. A los dos años, una de sus hijas había superado su altura. Stacy consideraba que su propia vida y la de sus hijos eran milagros, y sus nacimientos ciertamente lo fueron, ya que todos fueron dados a luz con éxito sin huesos rotos. Para aclarar, existe una mayor posibilidad de huesos aplastados al nacer con osteogénesis imperfecta, que padecían dos de sus hijos, debido a la presión del parto. Esta es solo una de las razones por las que Stacy se le advirtió que no tuviera hijos, pero le mostró al mundo que de hecho era posible y le dio esperanza a muchas otras personas con osteogénesis imperfecta que querían tener sus propias familias. ¿Alguien más necesita un pañuelo? Sí, yo tampoco. Los super gemelos. Hay un tipo de embarazo que ocurre que es tan raro que solo se han documentado 14 casos en todo el mundo. Se llama superfetación, y no es una condición que lleve a un chico común a convertirse en un superhéroe. En realidad, es cuando alguien queda embarazada mientras ya está embarazada. En ciertos animales como liebres, peces o tejones, la superfetación es común, pero no así en los humanos. Esto se debe a que un óvulo completamente diferente tiene que ser fertilizado por separado en el útero con un óvulo ya fertilizado y en desarrollo liberado mucho antes, lo cual es una hazaña casi imposible. Sin embargo, Rebecca Roberts pasó recientemente por este fenómeno y dio a luz a dos mellizos que fueron concebidos con tres semanas de diferencia. Esto ocurrió cuando Rebecca estaba tomando un medicamento para la fertilidad que provocó que se liberara otro óvulo más adelante en su ciclo menstrual, que luego fue fertilizado. Lo que resultó en un embarazo doble. Todo un drama. En sus dos sonogramas de embarazo anteriores, solo se mostraba el primer hijo en el útero, pero a las 12 semanas su segundo bebé también comenzó a aparecer en la pantalla. No solo le estaba robando el protagonismo a su hermano, sino que también lo hacía al ser mucho más pequeña. Los médicos finalmente notaron la discordancia en el crecimiento y trataron de averiguar qué había causado esto. No se debía a ninguna explicación común, como la falta de sangre distribuida a uno de los gemelos o que la placenta no pudiera sostenerlos a ambos. Solo podría explicarse como un embarazo completamente nuevo. Sí, incluso los médicos pueden tener problemas para reconocerlo, porque no hay síntomas asociados con la superfetación. Pero viene con un gran riesgo. El segundo hijo tiene más posibilidades de nacer prematuramente porque tiene varias semanas de crecimiento detrás de su hermano mayor. Esto se vio en el caso de Rebecca, cuando Noa nació pesando más de 1.8 kilos y Rosalie que lo seguía de cerca solo pesaba 1 kilo. La bebé Rosalie permanece en el hospital durante casi 100 días para crecer lo suficiente, antes de finalmente ser llevada a casa. ¡Qué par de pequeñas superestrellas! Un caso críptico. No me gustan los hospitales en el mejor de los casos, por lo que tener un bebé en uno debe ser aterrador, especialmente si no tienes idea de que estás embarazada. En 2016, Charlotte Thompson, de 19 años, fue llevada repentinamente al hospital en medio de la noche, experimentando dolores de estómago agonizantes. Ella pensó que tal vez era su apéndice reventado o algún aire atrapado, cuando los médicos revelaron que en realidad estaba embarazada de 9 meses y estaba de parto. Esto sería una gran fiesta sorpresa de cumpleaños. Habrías pensado que estar embarazada sería obvio, con signos físicos como un gran bulto de bebé. Bueno, Charlotte estaba experimentando un fenómeno llamado embarazo críptico o sigiloso. Mientras que las mujeres generalmente aumentan entre 10 y 13 kilos durante el embarazo, Charlotte solo ganó 1.3 kilos adicionales de su peso durante 9 meses. Su estómago estaba completamente plano y todavía podía ponerse su ropa normal. A modo de comparación, aquí está Kim Kardashian con 7 meses de embarazo. Y aquí está Charlotte. Ni siquiera muestra un bulto de una fracción del tamaño de Kim. Todas las molestias mentales del embarazo como el aumento del cansancio pensó que se debían a las fiestas demasiado intensas. Entonces, si no hubo bulto, ¿de dónde salió el bebé? Los médicos explicaron que el feto estaba metido debajo de sus costillas y por lo tanto no se veía en absoluto. Baby Molly ciertamente engañó a su madre, ya que Charlotte se puso de parto solo dos horas después de llegar al hospital. Afortunadamente, todo salió bien al final, sin complicaciones para la madre o el niño. Normalmente una persona descubre que está embarazada dentro de las 5 a 12 semanas desde el momento de la concepción, pero se estima que uno de cada 475 casos de embarazo resultan ser crípticos, lo cual si lo piensas bien es bastante. Los síntomas pueden explicarse como un caso de gripe o efectos secundarios de la dieta, e incluso las pruebas de embarazo negativas pueden ser valores atípicos. Espera un minuto, últimamente no me he sentido bien y he ganado un poco de peso. Creo que necesito ir y comprar algunas pruebas de embarazo, pronto. ¿Cuál de estos increíbles embarazos te pareció más fascinante? ¿Tienes tú alguna historia propia de bebés milagrosos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.